Bueno, la fibromialgia es una patología que se descubrió hace no muchos años porque no tenía un diagnóstico certero, digamos, no tenía un origen. En realidad la fibromialgia es el dolor muscular que a veces puede ser generalizado, a veces puede ser localizado en una parte del cuerpo, como por ejemplo la parte de la nuca, la parte de los hombros, de los brazos, en otras personas se le presenta la espalda, por ejemplo. Es un dolor que no es preciso, es muy molesto, es constante durante todo el día, que no es tan intenso pero que es molesto y a veces impide tener alguna, digamos, actividad común que hacía normalmente, se va viendo limitada la persona, porque generalmente también afecta a personas jóvenes. Hay un rango etario desde los 35 a los 55, 60 años. Es una patología que no tiene una causa determinada. Ahí estamos viendo una placa que nos está mostrando aquí Fabián, realmente interesante, que puede afectar, como te decía, a esta gran franja etaria y no tiene un origen, digamos, que no tiene una causa conocida. Se estipulan o se proponen algunas causas como, por ejemplo, algún trauma psicológico en algún momento de la edad de la persona, ya sea del niño o de la juventud. Otras escuelas proponen como que también puede haber sido secuela de un accidente de tránsito o da un golpe y que después de años se presenta esta secuela, estos dolores musculares. Porque en realidad la fibromialgia es eso. Mía o mialgia significa dolor muscular. Y de ahí viene, digamos, el nombre de esta patología. Me pongo a pensar, hay mucha gente, me tocó a mí pasar por eso, mucha gente que labura levantando cosas pesadas. Por ejemplo, distribuidores, gente que trabaja con la carne, con la venta de la distribución de pollos. Bolsa de cemento. Bolsa de cemento. Distribuidoras de verduras. Así es. Y vos cuando sos pendejo, vamos, así en criollo, cuando sos muy joven, levantás, no tenés drama. Pero después, pasados los años... Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Puede ser una causal, digamos? No. El diagnóstico, digamos, las actividades físicas que teníamos antes, con el paso de los años ya no son los mismos. Es decir, nuestro cuerpo ya no reacciona de la misma manera. Va teniendo una serie de secuelas ante una actividad que uno presenta. Extraña, por ejemplo, agacharse en un jardín y después... No. Eso es realmente una cosa normal, digamos, un efecto normal de una actividad que uno ya no va respondiendo de la misma manera en la recuperación. A la fibromialgia tiene, sí, formas clínicas determinadas de diagnosticar. Es decir, el médico debe examinar al paciente, debe tocar en algunas partes precisas de los músculos del cuerpo y, generalmente, en el hombro, los músculos del hombro, uno aprieta tres o cuatro puntos que el médico sabe y cuando este dolor se presenta, eso es una fibromialgia, ¿sí? Eso es una fibromialgia ya clásica, digamos. No necesariamente como consecuencia de una actividad laboral, digamos, de levantamiento de objetos pesados, de bolsas, como bien decías, no es lo mismo, digamos. Eso es como consecuencia de una actividad laboral que ya uno va respondiendo, como decías, el paso de los años a veces nos pasa la factura y dice, bueno, ya no es lo mismo, digamos. Viste que por ahí uno dice, bueno, yo antes trasnochaba, después, no, ni me ha afectado. Uno a veces trasnocha esta edad y ya, al otro día le cuesta más. Bueno, es lo mismo, digamos, en la parte muscular, en la parte física en sí, también ya no es la misma respuesta. Bueno, el sistema nervioso, estoy buscando las causales y vos sos profesional, ¿no? Sí, sí, sí. El sistema nervioso, los nervios, la mala sangre, el estrés, todo eso puede ser también una consecuencia que, no sé si el mismo cuerpo, por ahí, elige a un lugar determinado para concentrarse ahí. ¿Puede ser? Sí, cómo no, totalmente. Fue muy atinada tu reflexión. Esas son lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Es la mente enferma al soma, que es el cuerpo. Psicosomáticas. En realidad, por eso, como te decía, puede ser un trauma psicológico, uno de los traumas psicológicos puede ser un estrés, unos nervios, alguna preocupación que uno tiene, y esa preocupación uno somatiza, digamos, en alguna parte determinada del cuerpo. A veces afecta el intestino, a veces el corazón, otras veces produce asma. Y en este caso, en algunas personas, puede producir una fibromialgia, que es este dolor muscular localizado a veces, a veces generalizado, que va a producir este dolor muscular que puede ser bastante molesto, digamos, y limitante para muchas personas. Bueno, primera parte de la charla, un tema interesante, fibromialgia. Ahí vivía, perdón, ahí veía que bien Fabián ponía en la placa y decía también trastornos del sueño, ¿sí? Algunos trastornos del sueño, como el insomnio, por ejemplo, o a veces un sueño interrumpido, perdón, interrumpido durante la noche, despertarse dos o tres veces a la noche sin una causa justa, también puede llegar a producir, se vio, digamos, que está relacionado, ahí está la plaquita de Fabián, se vio que está relacionado con la aparición de fibromialgia, digamos, no así ligándolo como causa directa, pero sí se vio que se presenta asociadamente los trastornos del sueño con la fibromialgia, los dolores de cabeza también.